Es una actividad que propiamente es del Ministerio de Producción. Lo que estamos haciendo desde la Dirección de Asuntos Municipales es colaborar con el Ministerio de Producción a través de una actividad interministerial. Hicimos una reunión con los distintos municipios, comisiones municipales, para que no solamente la gente de Capital pueda acceder a este beneficio, sino que también sea extensivo a cada una de las localidades de nuestra provincia y la gente no tenga que trasladarse para poder obtener un descuento o un precio más accesible, no tenga que trasladarse a la Capital, sino que pueda obtener este beneficio dentro de su localidad, en zonas cercanas. La verdad que fue muy productiva la reunión que se tuvo, mucha participación por parte de los distintos municipios y comisiones municipales. La idea es que ellos puedan acercarle a la gente del Ministerio de Producción toda la información respecto de los locales, los comercios, que vendan algún producto que se encuentre relacionado con el inicio de clases. Hay que tener en cuenta que no solamente se trata de útiles o delantales, sino también ropa deportiva, zapatillas, incluso profesionales, que se pueden sumar como odontólogos, cardiólogos, que siempre a los chicos les piden electrocardiograma, dentistas, una óptica, todo lo relacionado con la escuela. Incluso se invita también a los emprendedores, aquellos que fabrican mochilas, que fabrican cartucheras, que fabrican los delantales de jardín, la bolsita. Es bastante amplia la convocatoria y la idea es poder sumar más emprendedores, más comercios y que la gente pueda obtener mayores beneficios teniendo en cuenta la inflación y que los precios están muy elevados para que la gente pueda comprar todos estos productos necesarios para los niños. ¿Cómo van esas gestiones con los distintos municipios? ¿No se están encarando con los más grandes? Bien, bueno, el Ministerio de Producción con años anteriores ya había iniciado esta actividad, esta movida en Capital y en algunos municipios, sobre todo los más grandes, como San Pedro, Libertador, pero por ahí faltaba llegar a municipios más chicos o justamente en la reunión se habló esto, que la gente de puestos del Marqués quizás no tiene un lugar donde vendan determinados artículos, pero para evitar que se trasladen hasta la capital pueden acceder a los beneficios en Abrapampa, que le queda más cerca. Entonces, bueno, esa es la idea. De todas formas, ellos están trabajando a través de una aplicación, se les brinda en forma gratuita a todos los comercios que se van a realizar por medio de los municipios, los afiches con un código QR, en donde la gente va a poder escanear ese código y tener la información de todos los comercios y todos los emprendedores que estén adheridos a este beneficio, a este acuerdo escolar. Si bien ustedes están recorriendo distintos puntos de la provincia, ¿cómo pueden hacer los municipios para acercarse a ustedes si llegan a la capital? Bueno, tenemos la oficina en calle Bustamante, entre Independencia y 19 de Abril, se pueden acercar por la Dirección Provincial de Asuntos Municipales, o bien pueden hacerlo al Ministerio de Producción, Mónica Salas es la directora que está encargada del área, o bien en Casa de Gobierno también está la Secretaría de Asuntos Municipales, también lo pueden hacer por ahí.